Bueno chicos, pues ya son las 7, bueno a las 5 y media de la tarde chicos, se acababan los SBDs Flash, pero han salido un montonazo de mejoras de más 81 de todas las ligas, de un montón, ¡oh no, vaya spoiler! ¡Alessandrini, mirad aquí abajo hermanos! ¡Mirad aquí abajo Alessandrini! El hombre que hacía partir mandos en FIFA 17, vaya bestia que era, el rojito Alessandrini siempre en mi equipo en FUT Champions, bueno me encantaba, me encantaba, ojito, me encantaba ese Alessandrini chicos, encima otra banda derecha, francés, fácil de darle química, siendo francés, banda derecha, a ver que pinta tiene. Bueno, en objetivos vamos a mirar como siempre primero, pero no tenemos nada de nada en objetivos, en hitos no tenemos tampoco nada más, así que nos vamos a SBCs donde tendremos ese Alessandrini junto con las mejoras que han salido antes, hace unas horas, ¿no? Bueno, FIFA 18, perdón, no 17, el Alessandrini, 18, ¡madre mía! Don Alessandrini chicos, Don Romain Alessandrini, a ver la pinta que tiene, ¿eh? Bueno, finalización no demasiada, pero 93 de potencia de tiro, 89 de tiro lejano, 97 de agilidad, ¡madre mía! Romain Alessandrini rotísimo ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto Alessandrini, chicos, ¿una plantilla piden? ¿Qué piden? ¡Ostras! 85 y un if, ¡madre mía! Barato no es, yo seguramente me lo haga, ¿eh? Yo seguramente me lo haga, os voy a decir, no es muy barato, la verdad es que no es muy barato, no es la opción más barata del mundo, pero es que los feels que tenía yo con Alessandrini encima le puedo poner por ahí, le puedo dar química con los jugadores que tengo, y creo que sí que me lo voy a hacer simplemente por los buenos momentos que me dio esta carta en su día, el súper revulsivo que era Alessandrini, yo sí que me lo voy a hacer, encima siendo banda derecha, que no hay tantos, me lo voy a hacer, ¿eh? No creo que, no creo que sea el que más merezca la pena de los que han sacado hasta ahora, pero bueno, yo me lo voy a hacer por los feels, no digo que merezca la pena, pero bueno. A veces he sacado algo más, además de ser Alessandrini junto con las mejoras que metieron hace unas horas, tenemos como, mira, sí, player pick de más 82, Player pick de más 82, lo haremos ahora, han salido también mejoras, como os digo por aquí, mejoras, ah mira, y otra player pick, mejora de, repetible, mejora de oro único, vamos a hacerlo también, ya que estamos. Las mejores que han salido antes, pues son de más 81 de todas las ligas, yo os recomiendo la Ligue 1, que está en papel especial, tiene San Neymar, y no hay tantos más 81 de la Ligue 1, con lo cual tenéis ahí probabilidades bastante rotas, no está mal, y vale, no han metido nada más, además de esto, ¿no? Ligas y tal, nada, los iconos los que ya estaban, básicamente. Y, básicamente nada más, ¿no? Me voy a meter aquí en directo, parece que se han sacado algo más, pero creo que no, ¿no? Y en icono tampoco han sacado, no han sacado todavía el icono asegurado, el icono medio, ¿no? No, todavía no. Todavía va a ser que Nanay de Nanay, chicos. Pues venga, vámonos a hacer estos dos que han salido ahora, los de más 81, ya lo, ya hice un montón en el directo, como os digo, me salieron dos veces Berratti, me salió un Pogba, no está mal. Vamos a hacer este de Player Pick de más 82, que no está mal, ¿eh? ¿Cuánto por ciento? ¿Es repetible este? No, no es repetible, solo uno, ¿eh? Solo uno. Player Pick de más 82 no es repetible. Bueno, piden 70 de química y 81 de evaluación del equipo, con lo cual vamos a meter directamente oro único, bueno, que igual tengo de las Champions. Vamos a meter lo de siempre, ¿no? Para hacerlo más barato hay que meter 2 de 82, 3 de 81 y el resto media es 80, ¿vale, chicos? Así que venga, vamos a meter por aquí de 82, vamos a meter 2. Uf, no tengo casi 82 ya, ¿eh? Ostras, ¿qué meto de 82, chicos? A Rodrigo ya a estas alturas no lo voy a usar ni de coña, ya me recan tampoco, venga. Ah, no, tenía un Rakitic ahí. Ah, no, ha cedido, un Rakitic ha cedido. Vale, pues meto esos dos, meto a Rodrigo y demás. De 81 hay que meter 3. Vamos a meter a Pepe y Smiley. Eso sí, hay que cuidar la química, que piden 70, ¿eh? Eh, Iniesta, Diaby, Chilwell, Florenzi, de 80 tenemos a De Jong, de Ulo no. Vale, pues tengo que comprar, ¿eh? Hay que comprar jugadores sí o sí. Hay que comprar jugadores sí o sí, con lo que tengo que comprar jugadores sí o sí. Pues prefiero comprar 82 antes que dar a Rodrigo, tío, le tengo cariño a Rodrigo. Seguro que lo acabo usando. Pero bueno, en Recamp sí que voy a ir a Poguel porque en Recamp tengo más. Eh, Diaby por aquí. Eh, tenemos a De Jong. Mira, puedo meter a Iniesta si compro más de 81 o tal de España. Así que bueno, vamos a comprar uno de 81, uno de 82 y el resto de 80, ¿eh? Vamos a comprar MCO. Eh, ¿sabéis algún MCO de la Liga Española de 81, chicos? MCO Español, Oro Único. Que sea de la Liga Santander, chicos. ¿Sabéis alguno que sea MCO o MC? Suso, pero Suso es, Suso es EI. Suso es EI. A ver si hay alguno por aquí. Vale, Isco es más. Isco y Silva son más. Canales, pero Canales es 82, chicos. Bueno, si es barato lo compro a Canales. ¿Cuánto vale Canales? Hostia, puta, no, no, no. Barato no es, ¿eh? Ah, vale, que estoy buscando MCO. Soy tonto. Soy tonto, soy tonto. Canales es MC, no MCO. Vale, no me siento. Vale, vale. Hostito. Vale, 1.200. No voy a llorar por 1.200, tío. Tenía 3 millones, ¿sabéis? Vale, ponemos a Canales por aquí. Nos pasamos un poco de la media. Así podemos poner menos medias, 80 y tal. Vale, voy a comprar también a Suso. Que me habéis dicho que Suso también nos da bastante química ahí. Aquí, encima es Link Verde con el otro. Vamos a comprar también a Suso. Mira, 1.200 monedas también está baratito. Suso, perfecto. Compramos a Suso para ponerle aquí, que es Link Verde también. Con Canales y con Dejon. Perfecto. Vale, hay que seguir con química porque hay que buscar 70 de química. ¿Me decís capa? ¿Undercapa también es barato? Vale, sí, undercapa también está 1000 y poco. Vale, undercapa para lateral derecho, perfecto. Nos hemos pasado un poco ya con la media, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos, ¿no? Mejor pasarse que no quedarse corto. Vale, un central de la Liga Española. Necesitábamos, chicos. Ya da igual que sea oro único porque nos hemos pasado ya con las medias. Así vamos a poner directamente de oro. Pero creo que sea una media en plan 79, 80. Tampoco muy poco, no sé. ¿Quién hay, chicos? Bartra. Vale, vamos a buscar directamente por nombres. ¿Qué me estoy diciendo? Bartra, vale, vale, Bartra media 90. O sea, media, sí, media 90, sí, ahora bien. Media 80 me viene bien. Media 90, ¿sabes? Sí, ahora mismo. Hostia, Bartra está carísimo, tío. Está más caro Bartra que los demás, ¿eh? Mira, 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 mira. 1.900 monedas, Bartra, tú. Pero carísimo. Vale, va, Bartra. KB Bartra. Y ahora yo creo que puedo tirar de españoles o de lo que sea, ¿no? Tengo españoles en the club. Es que hemos metido medias de más. Mira, yo creo que podemos poner a Borja Valero. Vale, un portero español, chicos. Un portero español de... Ah, estaba el del Atleti Club de Bilbao. ¿Cómo se llamaba, chicos? El de 80 de media. Vamos a buscarle. Un Aysimon. Un Aysimon, ¿eh? No, un Aysimon. Estamos que sea un Aysimon. Aquí, un Aysimon, 950. Es que sabía que había dos. Vale, tenemos ya 75 de química. Con lo cual, aquí metemos cualquier jugador que tenga en el club. Y me debería valer. Un 81 me debería valer perfectamente. Metemos a Chilwell. Perfecto. No, vale. Vamos allá, chicos. Bundes, Enrican. Sí, entrego. Va, a ver qué nos sale. Plagio Pick de más 82. ¿Cuántas selecciones salen? No sé si son tres o cinco. Tres. Bueno, de John. Frenkie de John. Me viene bien. Me viene bien un Frenkie de John. Ahora será barato, me imagino. Pero bueno, un 85... Un 85 no está mal. Un 85 no está mal. No está mal. Me valía. Me sirve. Me sirve, ¿no? ¿Qué piden en esta elección de oro único? Porque como pidan 11 únicos, no merece la pena. Ah, bueno. Piden 7 jugadores de oro tan solo, ¿eh? Piden solo 7 jugadores de oro y el resto de plata. Con 30 de química tan solo, ¿eh? Vamos a hacerlo también, ¿no, chicos? Ya me voy a venir a jugar. Pues vamos a hacer también este. Las mejoras ya las hemos hecho en directo. Entonces, vamos a aprovechar aquí y hacemos aquí esto, chicos. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Nos hacemos aquí esto. Metemos... No tengo más. No tengo más. Estos son los que estoy usando. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, tengo que comprar uno de oro. Tengo que comprar uno de oro, chicos. Abdelhamid. Este es... Sí, este es Ligue 1. Paluá. Portero Heaton. Habner por aquí. De hecho, este lo voy a poner aquí para que haya más química. Ya tenemos el 30. Hay que poner cuatro platas. Hay que poner cuatro platas. Voy a ver si tengo de Inglaterra. Para química. Sí, 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 sí. Tenemos platas de Inglaterra. Tenemos, tenemos. Hombre. Supongo que los platas se pondrán caros por este SBC, chicos. Supongo que se pondrán caros por este SBC los platas, hermanos. De hecho, igual me estoy pasando y todo para la química, pero bueno. Vale. Puedo poner otro plata más. De hecho, voy a poner cualquier plata. Porque la química la tenemos ya. Vida en 30. No te pases, chile. Estas mejoras están bien. Lo que pasa es que... Player Pit de jugador único. A ver qué acaba saliendo. Vale. Y cualquier jugador de oro. Nos vale cualquier jugador. De hecho, ¿tengo cualquier oro de la Conmebole esta o de lo que sea? No, no. Pues cualquier oro que tenga por aquí por el club lo enchufo, va. Aunque no sea lo único. Aunque sea un IF de 79, total. Para hacer una mejora de IF y que me salga repe. Sergio Santos no, ¿eh? Mira, tengo Sánchez Miño. Sánchez Miño. Venga, enviamos. ¿En esta son tres también o son cinco? En esta ponía tres, creo. No, en esta ponía tres. Este que te ponía que eran tres. Va, a ver qué nos sale en esta. Reguilón. Mira, este son tres. En esta está un poco más... Pero bueno, en esta no te aseguran ninguna media. Pero bueno, de lo malo esa es repetible, ¿eh? De lo malo esa es repetible, chicos. Esos son repetibles, de lo malo. Pues ahí está, esos son repetibles. Y nada, chicos. Eso es lo que ha salido. Os recomiendo hacer mejoras de 81 más. De la Ligue 1. Porque hay pocos. Hay muy pocos de la Ligue 1, ¿vale, chicos? Hay muy pocos. Y esta Alessandrini me imagino que me lo acabará haciendo, chicos. La verdad. Os recomiendo que hagáis, si podéis, también esta elección de jugador. Porque solo os piden siete de oro. Y vais sacando únicos para hacer las otras mejoras. A la vez que tal. Así que vais metiendo aquí los oros que tengáis. No, únicos y tal. Vais farmeándolos junto con los platas que tengáis. Y luego aquí la mejora de 81 o más. De las ligas que os vayan saliendo los únicos aquí. Los metéis en estas. Y además, mejor que mejoras de oro. Me quedo con los Plaguer Pigs. Porque podéis elegir. Igual tienes más suerte que una mejora de oro. Mételo ahí. Además que te pide menos oros. Pues nada, chicos. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Esa mejora más 82. Espero que os tengáis suerte. Decidme en comentarios qué os sale. Y nada, como siempre, muchas gracias por pasar por aquí. Y nos vemos mañana con más, chicos. Un abrazo. Y chao, chavales. Adiós.